Para nosotros es realmente un orgullo hoy día ver toda esta movida que hoy las jóvenes disfrutando de esta carrera de Montambay, uniendo los dos municipios. Las expectativas que nosotros nos habíamos planteado hace cuatro años cuando hicimos el lanzamiento, creo que colmadas no están, están súper colmadas. ¿Contento? ¿Feliz? Tremendamente feliz. Yo que fui partícipe de las primeras charlas con los alcaldes junto con mi hermano, creo que ni que hablar que me tengo que sentir muy orgulloso de que esto hoy día sea una fiesta del Uruguay todo, una fiesta internacional, porque hay gente, yo sé que hay gente que ha venido hasta argentino, algún brasilero, y el Uruguay hay de todos los departamentos gente acá visitando, ¿no? Y como bien lo decía Hernán, anoche con colegas de ustedes que anduvimos haciendo notas por el parque, todo el mundo resaltaba la tranquilidad, que era una fiesta de las familias, y que realmente el Ministerio del Interior, todo, se puso en las pilas. Desde el primer momento el Ministro Bonomi, cuando fuimos a golpear la puerta, nos planteó que estaba totalmente a la orden para lo que necesitáramos, que nos iba a dar todo el apoyo a su alcance del Ministerio del Interior. Y bueno, acá, jefatura de Canelones, ha estado con un operativo bárbaro desde el primer día, desde la primera edición, la Guardia Republicana, Policía Caminera, este año tenemos a bomberos con también, todo con un stand y con camionetas nuevas que ha tenido sin uso, acá a exponerlas en el abrazo. Y el Ministerio de Defensa con toda la logística del puente y todo lo que es la comida para los que trabajamos, acá no hay ningún cacique, todos laburamos, todos hinchamos, ustedes que son partícipes del primer día saben que tanto el presidente de la comisión, toda la comisión y los dos, y los alcaldes, trabajamos y nos prendemos a una escoba, como a un micrófono, como a lo que salga. Y creo que eso es lo que hace grande a esta fiesta. Sabemos que así es, en nombre de nuestro equipo, hacer extensivo ese abrazo de felicitaciones por estos logros que han obtenido a lo largo de los tres años y los vamos a seguir acompañando. Bueno, muchísimas gracias por los halagos y realmente les agradecemos que sigan acompañándonos, porque realmente nosotros somos un equipo que hoy, porque esto sea un éxito total, no nos olvidamos de quienes estuvieron cuando arrancamos.